qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero contarles una anécdota y es que el único mando de nvidia shield modelo 2014 que tenemos para el canal pues se ha descompuesto ya aquí les estoy mostrando tuve que abrirlo par de veces porque dejó de encender y este control es bastante particular porque en su interior está compuesto por dos láminas flexibles las dos están dañadas una más que la otra como pueden ver aquí tuve que hacer un reemplazo de la que iba al control de volumen para que fuera a la tarjeta madre porque la otra quedó totalmente dañada y pues ahora quedó deshabilitado todo lo que es el control de volumen y track pack pero afortunadamente he podido adquirir este mando que curiosamente era mío era era del canal hace un año lo había vendido pues a un amigo acá en colombia pero visto la urgencia del caso pues decidió venderlo por un excelente precio de 32 dólares o mejor dicho 30 dólares y pues quería compartirles acá este control es bastante bueno como dice tiene tecnología wifi tiene jack para auriculares 3.5 tiene micrófono integrado y control con grado de consola la caja es muy premium de hecho este amigo lo conservó bastante bien y lo pude adquirir gracias al suscriptor alberto que están viendo en pantalla pues él inmediatamente nos envió el dinero vía paypal para que pudiéramos solucionar esto y como pueden ver el mando está en excelente estado tiene su cable usb original nosotros todavía conservamos el adaptador de corriente de envidia shield para poder cargarlo este adaptador de corriente es de la shield portable pero lo vamos a usar para darle recarga a los controles del 2014 vamos a hacer un breve unboxing por acá porque también conserva el manual de verdad estamos desde acá muy agradecidos con el suscriptor alberto que de verdad nos hizo llegar el dinero inmediatamente esto ocurrió el día de ayer 23 de febrero y pues por eso fue que no pudimos hacer directo no pude hacer directo ayer 23 porque con este mando es que puedo conectar como ven acá los auriculares para poder usar el micro de los mismos y poder emitir la transmisión en vivo desde la shield tv por ahora tenemos dos mandos 2014 de todas maneras el anterior queda conseguir las láminas flexibles y por supuesto reemplazarlas para que quede totalmente bien por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal apoyen con buen like y será hasta la próxima oportunidad hasta la próxima oportunidad